Hola amigos de Punto de Encuentro, una vez más con ustedes para bendecirles. Este día quiero compartir con ustedes una inquietud que mucha gente tiene, el pedir. Todo el mundo pide, pide un niño a sus papás, piden los jóvenes a sus papás, pide todo el mundo. Pero en el énfasis bíblico encontramos palabras como las que dice el apóstol. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros propios fines. Hoy todo el mundo le pide a Dios, hay peticiones espirituales, hay peticiones de toda clase. Todos los días pedimos cosas. Pero, ¿cuáles son las peticiones que Dios contesta? Dice la Biblia que cuando nosotros enfilamos nuestras peticiones en el orden divino de Dios, Dios trae respuesta a nosotros. Por ejemplo, Dios no le va a dar a un adolescente que está pidiendo un Mercedes Benz para irse a hacer sus fiestas. Se va a matar. Dios no le va a dar un carro a alguien que está pidiéndolo si no sabe manejar. Dios no te va a dar lo que no sepas manejar. Entonces encontramos de que, de alguna forma, la respuesta siempre va a venir de acuerdo a lo que tú puedas manejar, lo que puedas digerir y lo que Dios quiere y ve que es lo que te conviene. No le puedes pedir al Señor que te dé una casa grandísima si no tienes ni siquiera cómo mantenerla. Dios nos va a dar en base a lo que nosotros necesitemos y también en lo que podamos manejar. Si bien es cierto, hay personas que tienen una profundidad intelectual y de conocimiento y una capacidad tremenda para hacer grandes cosas. No todo mundo tiene lo que se requiere. Ocupamos diferentes puntos y partes en este molde, en este marco que es nuestra sociedad. Pero lo importante de todo esto es que más allá de lo que tú puedas pedir, está un Dios que conoce tu corazón, está un Dios que aún dice la palabra, no está la palabra en tu boca y ya yo la conozco. Dios sabe en realidad que tú puedes manejar y que tú necesitas. Y como un padre afectivo, como un padre amoroso, vendrá para darnos lo que en realidad estamos necesitando. Hermano amado, no puedo pedirle al Señor que me dé un avión si ni siquiera nunca me he sentado en uno. Dios nos va a dar y nos va a dar conforme lo que Él mira y ve que podamos manejar y que se convierte en una bendición para nosotros. Él es un Padre que nos ama, que aún tu cabello, dice la palabra de Dios, lo tiene contado y Él sabe qué necesitas y te va a dar lo que tú necesitas. Muchas veces hablamos y oramos y pedimos aún en ignorancia y Dios sabe el trasfondo de lo que pasó. Permite contarte solamente una pequeña historia. Dice la Biblia que en un momento determinado el pueblo de Israel iba persiguiendo a sus enemigos. Y Josué levanta su mirada al cielo y dice, Sol, detente en Gabaón. Y se extiró el día, no cayó la noche y pudo alcanzar a sus enemigos y los venció. Dios entiende tu forma de hablar hacia Él. No es que el sol se paró, la realidad fue que la tierra que rota en un momento se detuvo el tiempo y pudo pasar algo que está incluso confirmado científicamente, esta situación que pasó con Josué. Ahora, ¿qué quiero decirte con eso? Que Dios escuchó la oración de Josué y actuó en base al conocimiento del mismo Dios que se ocupaba en ese momento, aún apartando el desconocimiento científico de su siervo Josué. Dios va a venir a ti para darte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque tal vez lo que quieres no va en el orden de lo que Dios tiene y ve que te conviene. Por eso, cuando oremos, métete a la presencia de Dios y le, Padre, hágase todo conforme a tu voluntad. Jesús lo dijo en un momento al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, si hay alguna forma en que esta gente pueda ser salva, Dios, sálvalos. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando ores a Dios pidiendo algo, dile, Dios, tú me conoces bien, sabes lo que yo necesito en realidad, hágase tu voluntad y la aceptaré con todo mi corazón. Esperamos que estés con nosotros en un próximo programa y te bendigo en el nombre de Jesús.